Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la reseña de Halo Reach. Algunos de ustedes saben cómo nos sentimos respecto a esta franquicia, si es que vieron el episodio de Versus de Halo. Si no lo han visto, aquí les dejo el link para que lo chequen. La calidad de Reach debe de cumplir con el hype y el alto estándar en el que la comunidad gamer lo ha puesto. Espero que disfruten la reseña. Está situado antes que el primer Halo. El Covenant toma a Reach por sorpresa, planeta donde surge nuestro talentoso Master Chief, y donde todo comenzó. Vemos de cerca a Novel Team, el equipo Noble. Tú eres la última adquisición de este equipo, eres Novel 6, y puedes ser hombre o mujer, y aunque en sí esto no cambia en nada la historia, en mi opinión se disfruta mejor el juego con un personaje femenino. Tu equipo es como si fuera sacado de una película ochentera. Cada quien tiene su especialidad y su personalidad, lo cual es bastante agradable. La sorpresa en la historia es que la verdad es buena. Sí, aunque ustedes no lo crean. Unos sí creen lo que está pasando y combinan el nivel de dramatismo con la típica frialdad militar. Si tan solo fuera más largo y tuviera un poco de más énfasis en el desarrollo de los personajes de tu equipo, sería una joya. Si no has jugado antes Halo, hay mucho que no vas a entender, o más bien, hay mucho que no te va a importar, dado que el contenido es familiar para los fans en términos de la historia. El modo de juego ha sido perfeccionado alrededor de los años. Mucha gente piensa que es perfecto, sin embargo no es tan impecable. Tenemos ahora como novedad las habilidades de las armaduras, y funcionan muy bien. El único problema es que se siente que son para el multiplayer, más que para la historia, porque sería excelente que pudieras subirlas de nivel o que las pudieras desarrollar de cierta manera. También, el jetpack casi nunca te lo proporcionan y esto es una pena. Funciona bien. El juego se siente muy natural. Cuando cambias la perspectiva de primera a tercera persona, puede que ni te des cuenta. Eso es igual al usar los vehículos. En los vehículos hay sus diferencias. ¿Qué? ¿Nadie se ha dado cuenta que manejar Warthog es una asquerosidad? Porque si manejas un vehículo de los Covenant, se mueve excelente. También, cuando estás en el espacio, los controles están de maravilla. La curva de aprendizaje de esta franquicia es rápida, no hay necesidad de ver ningún manual. El juego tiene buen nivel de dificultad, creo que es el más difícil de todos. Y jugar este juego en co-op llega a ser bastante divertido, pero suban la dificultad para que sea un reto. El juego se ve bien, pero podría verse mejor, mucho mejor. El 360 da para más. ¿Por qué Halo, siendo el título más importante de la casa de Microsoft, no aprovecha las capacidades de la consola? ¿Se ve mejor Gears of War o Mass Effect? Agradezco las mejoras. A mi opinión, así debió de haberse visto Halo 3 cuando salió. Mínimo. Aclaro. Las gráficas no hacen el videojuego y los gráficos de Halo Reach cumplen, pero siendo Halo me hubiera gustado que se viera mejor. La música es excelente y era de esperarse. Encaja a la perfección ya sea en un momento de sigilo o en una batalla épica. Es más, hay veces al principio del juego que te saca de onda, porque lo que estás jugando no es tan épico como la música que estás escuchando. Las actuaciones vocales no son nada del otro mundo, pero sí cumplen. Siempre ha sido un juego con diseños sencillos. Los Spartans son Power Rangers con esteroides y también sabemos que va enfocado a un público infantil. Pero no les dolería la verdad ser un poco más oscuros y sombríos. A veces parece que estás en una fiesta infantil, llena de luces de neón y felicidad. También, en términos de diseño, algo que los fans de StarCraft nunca van a perdonar es el hecho de que las clases de Halo, los UNSC, los Flood y los Covenant siempre han sido un plagio de los Terran, Protoss y Zerg. Sí, es lo mismo. Pero a Reach le da buenos puntos el diseño del equipo Noble. En el diseño de los niveles les puedo decir que es de lo más variado de la saga, o más bien, lo menos repetitivo. Como siempre excelente, creo que podría ser más amigable en algunos aspectos y podría tener más mapas. Aparte, son cosas que sabemos que van a mejorar. Y con las novedades que tenemos en el gameplay, se siente fresco. Sin duda, es el mejor juego de Halo que ha salido. ¿Acaso tenía que ser el último para que Bungie le echara tantas ganas? Se siente la nostalgia y la despedida de los desarrolladores en el juego. No saben el gusto que me da ver que Bungie sí puede hacer cinematografía con clase. Hay unos momentos en los cinemas de Reach que tienen muy buen gusto. Y el final es totalmente épico. Si a Halo 3 le hubieran puesto el cariño que tiene esta entrega, hubiera sido otra cosa. Sé que no van a rehacer Halo 3. Aunque no sería una mala idea. Sin embargo, me gustaría que ya dejaran este arco de historia atrás. Y también que desaparecieran para siempre ODST Halo Wars. Y que el próximo juego fuera de Master Chief, Cortana y lo que continúa de su historia. Veremos qué hace Microsoft al respecto. Halo Reach no es un juego perfecto. Y tampoco es el mejor juego de la historia. Pero sí es un buen juego y lo que se merecen los fans aguerridos de Halo. Si no te gusta la saga de Halo referente a la historia o la metodología, no vale la pena que lo juegues. Ya que no es un juego individual, es parte de toda esta historia. Y aparte no van a notar el cambio drástico que tiene en la narrativa. Todo lo que tiene Reach, que no tienen los demás títulos de Halo a mi gusto, era lo que le hacía falta a esta saga. Hey, fanboys. Está chido, está chido.